Bueno, fui hablada por el ET de aquel equipo y bueno, me propuso venir a jugar y hacer otro juego acá y bueno, le dije que sí. Bien, ¿por qué uno cambia de club? Es para cambiar un poco también la idea del juego, porque a donde nosotras venimos, que es el central, ya sabemos cómo jugamos y los conocemos. Y conocer otra cosa también está bueno. Bueno, contale un poco a los hinchas, a las hinchas de Complejo Deportivo, ¿de qué juega Daniela? Bueno, yo vengo jugando de defensa, pero acá en Complejo me hacen jugar de arriba. ¿Y cómo te ves en esa posición? Y bueno, lo vamos buscando, no soy mucho, pero bueno, voy conociendo de a poco, de a poco. ¿Y te sentías más segura estando de dos o te gusta este desafío de probar otras posiciones? Me gusta el desafío, me gusta el desafío, lo busco, lo busco también, lo busco para ver cómo me siento yo también, me gusta. Bien, para finalizar, ¿cuál es tu objetivo para este año? Bueno, mi objetivo está en dar lo mejor de mí y bueno, y dar lo mejor para Complejo, ¿no? Dar todo lo mejor y de ver cómo salimos este año. Yo jugaba de doble 5 y bueno, acá voy a jugar en la misma posición. ¿Cómo se da esta posibilidad de llegar aquí a Complejo Deportivo? Me habló el profe y me propuso esta propuesta de venir y bueno, y mi respuesta fue sí. ¿Por qué ese sí a Complejo? Para cambiar un poco el ambiente, el aire y conocer gente nueva. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te recibió el equipo? No, muy bien. Me encanta estar acá y las chicas son muy buenas y el profe también. Primero que nada, vinimos acá para conocer otras compañeras, otra forma de juego y nada, nos propusimos eso, cambiar de aire, conocer otras cosas. ¿Con qué tipo de juego te encontraste acá en Complejo? No, nos encontramos con un juego totalmente distinto a lo que hacíamos allá, otra cosa totalmente diferente. ¿Qué sería eso diferente? ¿Cómo jugaban en Central? No, había muchas chicas de otro nivel, otra experiencia diferente, muy diferente y bueno, y acá conocimos otras compañeras de diferentes clubes, o sea, hay muchas chicas nuevas. Entonces nos vamos conociendo cómo juega cada una, otra cosa. Bien, contale a la gente de qué juegas. Yo juego de volante por la derecha y acá lo estoy haciendo en el mismo lugar y también estamos probando por la parte de la izquierda. Bien, ¿cuál es tu objetivo acá en Complejo? Bueno, nada, nosotras venimos con el objetivo de dar lo mejor para el club y nada, trata de hacer lo mejor que se pueda para el equipo. Bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.